Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Tengo miedo! ¡Tengo pesadillas! ¡No quiero que aparentes los monstruos malvados! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ser lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de MyTakingToFace. ¡Chicos! ¡Estoy viendo a Sonic ese! ¡Y ese me da mucho miedo! ¡Se está acercando a Ángela, chicos! ¡No! ¡Qué hace! ¡Le está comiendo la mano! ¡Le está chupando toda la sangre, chicos! ¡Eso no puede ser, Ángela, por favor! ¡Quítate de ahí! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos, ¡y déjame un like! ¡Y si no lo haces, me voy a salvar mucho! ¡Hazlo ya! ¡Tiene que venir alguien a salvar a Ángela, por favor! ¡Le está chupando toda la sangre ese malvado! ¡Sonicense no para de chuparle la sangre, parece un vampiro! ¡Ay, Dios mío! ¡Menos mal! ¡Menos mal ha aparecido Tom! ¡Ha aparecido Tom para salvar a Ángela, chicos! ¡Ha venido y le ha golpeado! ¡Ha matado a ese villano! ¡Y todo lo ha pasado la noche con Ángela para que no tenga pesadillas! ¡Fijaos qué bueno es Tom! ¡Oh, no, Ángela! ¡Tú también tienes que ir al baño! ¡No se aguanta, chicos! ¡Le ha dado mucho miedo, Sonic ese! ¡Es normal! ¡A mí también me da mucho miedo! ¡Es un malvado! ¡Ángela no se ha podido aguantar, chicos! ¡Y vemos que los demás chicos están en el huerto! ¡Están trabajando para conseguir comida para mañana! ¡Vamos a hacer los viajes diarios, chicos! ¡Vamos a la zona de puzzles! ¡A ver qué me toca, chicos! ¡A ver si tenemos suerte y nos toca un duvontaje! ¡Queso! ¡Aboguesas! ¡Y más bananas! ¡Eso es para juegos de salto! ¡Y estos son monedas! ¡Los chicos siguen trabajando duro, chicos! ¡No descansan nunca! ¡Ni aunque sea domingo! ¡¿Qué has hecho, Tom?! ¡¿Qué has hecho?! ¡Me has estropeado el baño! ¡No puedes ser tan celto, Tom! ¡Me has estropeado el baño! ¡Fijaos que Tom se había vestido de superhéroe para intentar vencer a ese malvado! ¡Y lo ha conseguido! ¡Ángela está muy agradecida, chicos! ¡Está jugando con él! ¡Vamos a hacer las tareas del huerto, chicos! ¡Tenemos cebollas y tomates! ¡Tenemos que cogerlas! ¡Y echar semillas! ¡Echaremos unas buenas semillas, chicos! ¡Y mucha agua! ¡Para que me salgan unas buenas lechugas! ¡Fijaos cómo trabajan Beca, Ben y Hank! ¡No paran, chicos! ¡Y Ginger está en el baño! ¡Vamos a ver dónde están los demás chicos! ¡Vaya! ¡Para que tenemos un premio! ¡Vamos a ver quién es el que ha cumplido el premio! ¡No, Ángela no ha sido! ¡Ha sido Hank! ¡Ha llegado la segunda estrella de la zona de puzzles! ¡Nos han dado 50 monedas, 500 viajes! ¡Y unas gafas de seguridad! ¡Están muy chulas! ¡Bravo, Hank! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos al segundo viaje diario! ¡Vamos a la zona de puzzles! ¡A ver si tenemos suerte, chicos! ¡Un super traje! ¡Estaría genial! ¡No, de momento no me ha tocado nada! ¡Monedas! ¿Qué os parece si vamos a la casa del árbol a jugar un poco? ¡Vamos, venga! ¡Vamos a hacer unos saltos, chicos! ¡Vamos a celebrar que Sonic se ha muerto! ¡Tenemos que celebrar que ese malvado ha muerto! ¡Bien, chicos! ¡Hay que salir así! ¡Tened cuidado! ¡Ay, no! ¡Han caído casi todos! ¡Solo quedan Ángela y Reca! ¡Aguantad, chicas! ¡Lo estáis haciendo muy bien! ¡Eso va cada vez más de pisa, chicos! ¡La mano puede golpearlas! ¡Saltad, chicas! ¡Saltad! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡Sus geniales! ¡Vamos a hacer la segunda ronda, chicos! ¡A ver quién gana esta vez! ¡Tenéis que aguantar, chicos! ¡Tú no has caído muy pronto! ¡Cada vez lo haces peor! ¡No aguantas nada! ¡No! ¡Ha caído Ángela esta vez! ¡Oh! ¡También venga! ¡Vamos a ver si ha aguantado! ¡Ve! ¡Tú también, hija! ¡Han caído todos, chicos! ¡Nadie ha ganado esta vez! ¡Nadie ha podido ganar esta segunda ronda, chicos! ¡Vamos a tirar de la piñata! ¡A ver qué premio nos da hoy! ¡Vamos, Beca! ¡Hazlo tú! ¡No, Beca! ¡No has tenido suerte! ¡Le toca a Ángela, chicos! ¡Tampoco! ¡No has tenido suerte, Ángela! ¡Hoy no es tu día! ¡Le toca a Ginger! ¡No! ¡Tampoco, Ginger! ¡Le toca a Ben! ¡No! ¡¿Qué ha pasado, Ben?! ¡Le ha caído una manzana en la cabeza! ¡No ha tenido nada de suerte, chicos! ¡Hobre Ben! ¡No ha tenido suerte la piñata! ¡Vamos a ir a acostar a los chicos! ¡Hoy ha sido un duro día! ¡Pero hemos conseguido vencer a Sonic S! ¡Fijaos, gatitos! ¡Ya son zombies! ¡Tenemos que acostarles, chicos! ¡Tienen mucho sueño! ¡Vamos, Beca! ¡Ven a la cama! ¡Hank! ¡Tú también! ¡Hay que dormir! ¡Vamos, Ben! ¡Vamos! ¡Ángela y Tom! ¡Juntos a la cama! ¡Vamos, Ángela! ¡No te preocupes! ¡Todo está a tu lado! ¡Y ahí está Ginje, chicos! ¡Vamos a acostar también a Ginje, que como veis es un zombie! ¡Va directo a la cama, Ginje! ¡Venga, acústate! Y hasta aquí, chicos, el capítulo. En el día 288, en la casa de Maitaki to Friends, hemos conseguido vencer a Sonic S! Y ahora, que los chicos están durmiendo, vamos a hacer estos puzzles que harían los chicos de Maitaki to Friends. ¡Vemos a este hombre! ¿Qué le pasa a su bloquero? ¡Necesitamos hacer el casete, chicos! ¡Bien! ¡Y ahora ya puedo escuchar la música! ¡A este chico le falta un huevo en la sartén! ¡Oh, no! ¡Paprecito! ¡Se ha quedado sin pastel! ¡Vamos a dibujar un pastel, chicos! ¡No tiene dinero! ¡Este hombre no tiene dinero, chicos! ¡Le voy a dar unos dólares! ¡Hay que dibujar unos dólares! ¡Bien! ¡Ya tiene dinero! ¡Se puede comprar muchas chuches! ¡Tenemos que dibujar el sombrero de mago! ¡Ahí está ese fantasma! ¡No! ¡Le falta la parte de un cuadro a este chico! ¡Vamos a dibujarla! ¡Era una princesa! ¡Vaya! ¡Párate una guinilla! ¡Está muy triste! ¡Vamos a dibujarla en la cabeza! ¡Ay, no! ¡Qué mala! ¡Fijos en su cara! ¡Qué te pasa, chico! ¡Vaya! ¡Querías algo de comer! ¡Que tenías mucha hambre! ¡Esa piña le falta la hoja! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Falta un cacho de la tabla de surf! ¡Bien! ¡Ya puede surfear! ¡Vaya! ¡Parece Pikachu! ¡Parece Pikachu con un nuevo super traje! ¡Le voy a dibujar la oreja! ¡No! ¡Esa me va a disparar! ¡Cuidado! ¡La pistola! ¡Creo que le tenemos que dibujar un pie, chicos! ¡Y acabaremos los puzzles! ¡Los hemos completado! ¡Hay que dibujar bien el pie, chicos! ¡Tiene que ser así! ¡Tiene que ser un pie! ¡A ver! ¡Así! ¡No! ¡Así no! ¡Sí! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡No! ¡Tiene que ser así, chicos! ¡Tiene que ser un pie! ¡Lo tenemos! ¡Completado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja a un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! ¡Suscríbete!